¿Cuál es la idea, Sofía? ¿Y tú? ¿Por qué sigues con este juego? ¿Te vas a casar con Jorge, sí o no? ¿Qué te importa a ti? ¿Somos amigas o no somos amigas? Éramos amigas, Ana, ya no. Yo te tengo mucho cariño y especialmente a tu hijo. Por supuesto, si me necesitan, voy a estar. Pero de ellas ser amigas hay un mundo, perdóname. ¿Sabes qué, Sofía? No lo digo ni por ti ni por mí. Lo digo por Diego. Esto no le hace bien. Mira, Ana, yo te lo dije, pero te lo voy a volver a repetir. Si quiero tu opinión, te la voy a pedir. Aunque no creo que te la pida, porque muy experta en el amor, tú lo eres, ¿no? ¿Y tú sí? Yo tuve un marido de ahora va a tener otro, fíjate. Y cuando el amor es profundo, no se termina tan fácilmente. Si te casas, lo vas a entender. La siguiente canción se la voy a dedicar a todas las ex, pero muy especialmente a mi ex. A Sofía, que estoy seguro que me va a estar escuchando. Este tema es para ti. Te amo con locura, preciosura. Yo daría lo que fuera por vivir amarrado a tu cintura. ¡Qué locura! Rabita, ven, 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 ven. Que te amo con locura. ¡Que es otra clave! ¡Ay, mamá, soñé algo maravilloso! ¿Qué soñaste, mi amorcito? Soñé que Justin venía de nuevo a Chile, me tomaba de la mano y me subía al escenario. Mira las tonteras que soy, ya tomé desayuno que tenía que ir al colegio. Ya. ¡Ay, me carga y ir al colegio! Nada de lo que me enseñan me sirve para la vida. Por favor, tú cuando grande no quieres ser una mujer culta. Sí, pero 12 años. O sea, para ser doctora son 7. Me carga y ir al colegio, no me siguen. Por favor, mi amor, no digas eso, no es así. ¡Estoy lista! Mi preciosa, chiquitita, hermosa, la más reina, la más rápida, ya. Vamos, tira el trabajo porque estoy sola a cargo de todo, así que me tengo que ir. Ya, toma. ¿Y el papá cuándo lo dan de alta? El papá en un par de días está en la casa. La que llega de primera noche es la enfermera. ¡Córrete! Y cuando son las 7.50 minutos, continúa su amigo matutino acompañándolos. O al trabajo, o al colegio, o quizás tal vez de vuelta a su casa. Porque hizo un turno nocturno. ¿Por qué no? O quizás, después de una noche de desenfreno y pasión. Y antes de irnos con una canción Recuerden amigos Que si les cuesta encontrar a su media naranja Y están solitos Tienen que seguir probando Es normal Porque el corazón es inconstante Hasta que encuentra el verdadero amor Con el auspicio de Pelucas Grés ¿Qué chascón te ve con Pelucas Grés? Oye, qué simpático ese Maximiliano Lo estaba escuchando, pero fantástico Simpático, ¿no? Sí, simpático, ¿no? Como otros que hablan puras pelotudeces, ¿no? Pelucita, ¿quiere tomar ese ayuno conmigo? No, no, está bien Porque ya me tengo que ir a duchar Porque me voy a lo de Carmen Y así que espero que sepa que voy para allá ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué les pasa, che? Nos quedamos conmigo Sí, vamos a llegar atrasados Así que nos vamos, ya No, 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 no Llego a los chicos del colegio Dale, dale No, no, no Si le hace bien hacer ejercicio Además, estamos buscando la vecina ¡Arnaldo! ¿Qué pasa? Pero, ¿cómo puede ser posible? Dios mío, por el amor de Dios, te lo pido ¿Cómo? Esema de pesado Chapado a la antigua Tacaño Y ahora está más amarrate que nunca ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? Estás matando todo Todo este amor que llevo en mi alma por vos Pero, ¿qué hice? Por Dios, la gente errada Y para los que me critican Y me preguntan cuándo vuelve Diego Busoni Quiero contarles que vamos a tener Un contacto telefónico en unos momentos más Seguramente desde la clínica Ahí él va a responder por sí mismo, ¿no? Bien, y pasando de los riñones Volvemos al corazón ¿Qué hago con mi mujer? Entonces, ¿qué? ¿Me divorcio? ¿Le doy otra oportunidad? En 20 años En 20 años de casado La he perdonado 13 veces ¿13 veces? 13 veces 13 de mal agüero ¿Qué número, no? Bien, abrimos las líneas Para escuchar las opiniones de las personas Que seguramente vamos a tener en contacto Sí, ahí tenemos la primera persona ¿Cuál es tu opinión? ¿Qué hago? ¿La perdono? ¿O la pateo? ¿Qué tal, Maximiliano? Hola Oiga Mijito, ¿sabe qué? Es que a mí me llama la atención Que usted tome con tanta lidiandad El sagrado vínculo del matrimonio Porque mal que mal Ella es su mujer, ¿me entiende? Y bueno Todos tenemos derecho a equivocarnos, ¿cierto? Si nadie es perfecto ¿Acaso usted es perfecto? Escúcheme una cosa, mijito Si usted no la perdona Nunca va a poder ser feliz Tanto así, ¿eh? O sea Escúcheme a mí Hágame caso a lo que le estoy diciendo De verdad El que no puede perdonar Tampoco puede amar ¿Me entiende? Además que Mire, piense también en sus hijos En su niño Piensa y también no solo en él Sino que en la guaguita Que ya debe estar encariñada Con esa mujer La debe ver como una madre Ahí no sé yo Bueno, eso es relativo Pero la cosa importante Es que su mujer ha cambiado Se hizo una sanación espiritual Ya no es la misma Pero parece que no le duró mucho En todo caso ¿Cómo supo eso de la sanación? Porque Que yo recuerde No lo había comentado No Si usted lo contó Si lo dijo No, no, no Estoy seguro que no Ah, sí Estoy seguro que no es así Ni siquiera me acordaba yo Si yo digo que usted lo dijo Porque lo dijo, mijito No me contradiga mía, chica Que para eso tengo más años Que usted, ¿me escuchó? Hija, el tato no me hizo alfleta No me voy a ir a topar ¿Rodrigo? ¿Aló? Ay, mijito Ay, sí, disculpe ¿Sabes qué? Yo lo voy a tener que cortar Porque mi nietecito aquí Necesita plata para ir a ver un amiguito Bueno, ¿era o no era ella? No, parece que no Ah Oye, Margarita Quería venir a mi cumple este sábado Invité a varios amigos y amigas Y me gustaría que vinieras Ay, que eres simpático Pero no voy a poder ir Porque Franco sigue enfermo Lo que pasa es que tú y él Como que siempre andan juntos Y no se juntan con nadie más Yo creo que deberíamos ser más amigos No, no va a poder ser Porque Franco es mi mejor amigo Y si él no va Yo tampoco En buena onda te lo digo No te ofendáis A boca Como tú quieras Ok, chau Uno siempre al principio se fija en la linda Pero hay que tener cuidado Porque si esa linda es pesada Hay que darle filo al tiro Porque con el tiempo Se les pasa lo linda Hay que darlo pesado Bueno, pero ese no es mi caso O sea, la Margarita es linda Y es simpática Ah, bueno, lo dijiste bien Entonces tuviste suerte Por ejemplo a mí La Sofía Antes de casarnos Me acompañaba a todas Al fútbol Íbamos A todas las cosas que a mí me gustaban Incluso una vez me acompañó A un campeonato de ablero chino Imagínate En serio Después nos casamos Nunca más me acompañó Ni una cuestión Uy, qué mala onda Sí, co Eso hay que tener cuidado A las mujeres hay que analizarlas Hay que mirarlas fijamente Así como con rayos X Exactamente Como si no tuviera rayos X Esas mujeres que te dicen A todo que bueno Después se vengan Y te dicen a todo que no O sea, de alguna manera Las mujeres son peligrosas Peligrosísimas Peligrosísimas Si no Dios habría tenido una mujer A ver, ¿por qué Dios no tenía mujer? A ver, ¿por qué? Qué sé yo Porque no habría hecho nada No habría hecho el mundo Ni nada Todas las cosas que hizo No habría hecho ni una cuestión Habría estado comprando Lo más probable Lo que siempre te mandan a comprar Bueno, pero yo creo que la margalita Se ponga así Como así de bruja Ojalá Ojalá Nada más te digo Mira Yo una vez Hace alto tiempo atrás Tuve una polola Que el papá Era carabinero Y era bonita Y Yo Seguro le quería dar un beso realmente Pero no me atrevía Porque dije, como el papá es carabinero Capaz que me meta preso Uy, pero qué perno ¿Verdad? Sí, porque un día Yo pensé lo mismo que tú Y dije, qué perno Igual, ya Y un día la agarré Así, estábamos en su casa Y pa, le doy un beso Sí, gigantesco ¿Y qué pasó? Y el papá me metió preso Ya Sí, pues el papá era carabinero Fue terrible ¿Qué le pago? ¿En serio? Oye, pero era una niña tan linda Fíjate que Con ella Hacíamos cosas como románticas Bailábamos lento ¿Lento? ¿Qué es esa cosa? ¿Cómo que qué es esa cosa? Un baile Nunca he bailado lento Es que usted no baila lento El lento es muy lindo Porque Es un tema romántico Donde uno mira a la mujer a los ojos Uno baila Chic to chic Vejilla con vejilla Uno le siente el olorcito Aquí en el cuello En cambio Usted hoy día baila En esa cuestión del perreo Que Parece que estuvieron haciendo gimnasia Por decirlo de una manera fina Si alguna vez tienes algún problema sentimental O lo estás pasando mal Tienes que pedirme consejo Porque yo soy lejos del que más sabe ¿Qué pasa mamá? Dime rápido Estoy súper ocupada Ay pajarita Es que tengo que ir a buscar algo a la casa urgente Y no voy a poder ir a buscar a las muñequitas al colegio Pero mamá Si me avisas a última hora Me queda la tendalá Por Dios Es que es un imprevisto mi amor Ay ya pues Además no se apatúa Fíjate No cuentas conmigo siempre Yo harto que te ayudo Pero ahora Ya no te preocupes Como siempre Me las voy a arreglar solita No te preocupes Gracias Señora Sofía Perdón Tiene que llamar al abogado La ha llamado tres veces El abogado El abogado El abogado ¿Por qué no me acuerdo nunca Que te voy a llamar a ese abogado? ¿No será que no quiere divorciarse Y la está traicionando el inconsciente? ¿Y desde cuándo tú eres mexicanalista, linda? Sí, sí Sí, no me imagino al Pedro en la población Como y no No me calza Y eso no fue todo Se quedó Compartió con la gente Juega un partido con los niños Nah Te lo juro Si no, se lo gozó demasiado bien Y bueno, dijo que Cualquier cosa a él iba a ayudar Iba a estar ahí, ¿cacho? Sí Y hoy día me voy a juntar con él La tarde Bien igual, pues Sí, igual Bien que la gente cambie Sí, obvio Oye, ¿y Tú no vayas a salir al recreo? Sí Pero te estaba esperando, pues Para que vayamos juntos Es que tengo que hablar con alguien En privado Ya, pues ¿Es una de tus admiradoras? Puede ser ¿Por qué? ¿Te ponés celosa? ¿Qué eres ridículo, Cristian? No quiero ver ¿Y para qué te picáis? Nadie se ha picado Ya córtala, vos Es notable Oye ¿Y por qué se pelearon ahora? No, cacho ¡Mira! ¿Aló? Sí, con el palacio del computador Sí, eh Quería saber si habían llegado Los discos duros de 3 terabytes Sí, sí, sí Sí, espero Espero, gracias Sí Qué perno, Cristian Shhh Bueno, ¿quién pide el suave, ensalada? Yo, 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 yo Aquí está Los caballeros de la mesa redonda Ahí está Estoy impresionada, mi hijita Si nunca nos había ido tan bien Si parece que es cierto el dicho Ese de que una mujer puede más que un ayuntebuelle ¿Y por qué? No, no importa Mira, yo estoy tan contenta, tan contenta Estoy tan recontenta de este laburo Gracias, Carmen Gracias Ay, sí A mí también me gusta tanto Lástima Te tengo malas noticias Ay, no Ay, no ¿Qué hice? Me voy a echar Me voy a echar ¿Qué hice? No, no, mi hijita No, si tú lo has hecho muy bien Lo que pasa es que estamos con números rojos ¿Y eso qué? Eso es que nos está yendo mal Que ya no podemos seguir con esto Y yo ya no tengo la plata Ni la fuerza para seguir adelante Ay, qué pena Ay, hágame, osito A mí me dan pena Ay, ya, ya, ya Así es la vida, pues, mi niña A veces dulce como la miel Y otras veces amarga como la chel Ya ¿Sabes qué? Te voy a dejar Porque tengo que ir a ver a mi hijo al hospital Pasa, pasa, tranquila Mándale saludos Ya, ya Así que tú te quedas aquí Yo soy tu ojo, mire Pasa, tranquila Ponte el delantal No, 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 no No, bueno Yo lo guardo Chao Pelucita Pelucita Mi amor Hola, Maza Dígame qué dice Quieres servir Porque no tengo mucho tiempo Para conversar con usted Ah, ¿soy yo? Quiero todo, todo Un bífero pobre Sí, pero ¿Usted tiene dinero para cancelar? No importa Si aquí me anotan a mí Ah Ahora entiendo Por qué la pobre Carmen Anda con los números en rojo Por culpa de gente descarada como usted ¿Ah? Acá hasta que no se pague No hay atención Permiso, excuse me Pero, pero Excuse me Pero, 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 perrucita Pero ¿Qué? ¿Qué vos? Ya, minita Por favor, ya Mamá, te juro que te esperamos demasiado rato No me retes más Me atrasé Ya, bueno No importa ¿Cómo que no importa? Hoy día tenía entrenamiento, mamá Y no voy a poder ir Y vos, ya estoy acá A traer los papeles para firmarlos ¿Ya? Ya Mamá Hace una semana Que no voy ni al psicólogo Ni a Valette Bueno, lo que pasa es que estamos en una emergencia La próxima semana Van a volver a hacer Todo lo que tienen que hacer ¿Bueno? Ya Salí No, 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 no No, no, no No, sí, pero ya las dos aquí Tranquilita, ya Tranquilita, niñita Para Y vos, te estoy esperando Por favor, apúrate, bueno Ya, niñita No, no, no Tranquilita Está rayando tus papeles Ya, pero tranquilita las dos Tú sabes que yo la amo Y eso no va a cambiar nunca Ella está jugando contigo, Diego Me duele tanto que sea así Mira, no te preocupes por mí Yo me sé cuidar sola Yo quiero ser parte de tu vida, Diego Siempre vas a ser parte de mi vida Ni te la mamá de mi hijo Sí, claro ¿Sabes qué? Yo creo que la Sofía no se va a casar con Jorge Niñita, no puedo creer que se pongan a juzgar en la oficina ahora Pero mamá, si ni siquiera me dejas ir a hablar por teléfono Es que tú con tu amiga no hablas por teléfono, mi amor Grita, que es distinto Pero mamá, tú dijiste que iba a hablar donde el papá No, si vamos a ir a pena termine esto, ¿ya? Este es el último Ya, eso Listo, qué bueno Por fin, estamos Ya, mi hija, arriba Vamos, hoy me da un mal No fuimos Pero señora Sofía en la videoconferencia que tiene a las cuatro Linda, llama a Bogotá y dile que mañana, en cualquier momento del día, ¿ya? ¿Y si me pregunta a don Jorge? Si Jorge pregunta, dile que vinieron dos enanas y me secuestraron Ya, afuera Vamos, vamos Bote chanchito, bote chanchito, mamá ¿La llorona de tu papá? ¿Dónde anda? Está de la población Mira que es buena persona Le está haciendo una multicancha a la gente de allá Uy, qué buena persona Tu papá va a terminar gastándose toda esa plata ¡Nuestra plata, guauí! No es nuestra plata Es la de él ¿Ah, sí? ¿Y cuando se muera, de qué vamos a vivir tú y yo? Oye, tú perfectamente tienes dos piernitas, dos bracitos, media cabeza Podrías trabajar en algo, no sé Digo yo Ayudar un poco ¿Y tú? A ver, ¿qué haces tú? ¿Qué tanto haces? Ayudo en las cuentas Ayudo en el tema social a mi papá Claro En cambio tú Claro A ti no te importa nada Tú eres un 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 hielo Un robot En cambio mi papá Es romántico como yo Tu papi Es un lobo con piel de oveja Es un poeta Un poeta Igual que yo, un trovador Me gusta el mar y la mujer cuando llora Las golondrinas y también las gaviotas ¿Eso es de Gabriel García Márquez? ¿O es de Lea Plaza? Mi niño lindo y hermoso Ay, mire, cuando se vaya para la casa lo voy a regalonear Como cuando tenía 12 años 12, 14, 18, 22, 24, 35 Usted me regaloneba siempre Bueno, está bien Pero a pesar de eso Usted nunca ha sido un malcriado Y las cosas que le dice a su papá Es porque le dan celos Oiga, yo soy un mamón y a mucha honra No tengo problema en decirlo Bueno, ¿y para qué estamos las mamás Si no es para regalonear a nuestros hijitos? Sobre todo si son tan lindos Y tan amorosos Y tan buenos como usted Oiga, mamita Aquí me da una comida tan mala Todo cocinado como al vapor Ah, sí, sí Tan mala la comida Malo, malo Mañana le voy a regalar Hola, hola, hola Una sopa y brillita Ay, qué rico, qué rico Linda, piscina Son mis niñitos con el día más linda Hola, mi chanchita Hola, mi chanchita Hola, mi chanchita Mi chanchita Ay, ay, ay Luchinita Ve que Usted duele como caballo Mamita, tráigame todas las cosas que quiera Ya Lechecita nevada Ya, todas esas cosas Ya, a ustedes no le cuentan nada a nadie Ya Ya Ya, yo me tengo que ir ahora Pero me cuidan a mi niño Como si fuera un huesito santo Ya, ya, mi chanchito Ya, yo lo tengo encargado al arcángel Rafael Así que él lo está cuidando Chao, mamita La quiero mucho Te amo, mi chanchito Chao, chao El más lindo de todos De todos De todos No se lo olviden mañana traerme cositas Hola, mi chanchita ¿Cómo estás, mi chanchito? ¿Cómo estás, mi nena solita? No, la mamá nos trajo Pero se quedó a la cafetería Ah Oye, ¿me han echado de menos? Sí, demasiado Mucho Ay, ay, ay Luchita Oye, papá ¿Y has escuchado el programa de la radio de Maximiliano? Ay, sí, un desastre Pero está divertido igual Vámenos ¿Y? ¿Y? ¿Fueron a ver a Franquito? Ay, tanto que te importa Franco Ay, qué celosa Está con la Margarita ¿Al fin se pudieron ver? Sí, no Mal que mal Margarita es su señora Ah, es verdad Mi chinita la echaba tanto de... Ay, ay, ay Despacito, despacito Despacito que no me puedo mover De aquí no va Así que le tuve que decir que no iba a ir al cumpleaños Ay, pero Margarita Tú no te puedes dejar de juntar con los demás O sea, yo soy tu... Tú eres mi mejor amigo Franco Sí, y ahora estamos casados Sí, con el corazón Y yo quiero que nosotros dos estemos siempre juntos Y seamos honestos Y no nos traicionemos nunca Margarita Si alguna vez te gusta otro niño Júralo Júralo ¿Qué me lo vas a decir? Nunca me va a gustar ningún otro niño, Franco Porque el padre dijo Que el amor no era un sentimiento nomás Era una decisión Y yo decidí que te iba a querer para siempre Mira Margarita Yo no tengo un anillo para regalarte Pero... Tengo esta cadenita que me ha acompañado siempre Y ahora quiero que te acompañe a ti Mientras yo estoy acá Ay, Franco Gracias Muy bonita Hay gente con problemas económicos gravísimos Que si uno no los ayuda Nadie lo va a hacer Sí, sí Ese lugar que tú me mostraste la otra vez Sí Sí, sí, sí Lo que pasa Mira, aquí tengo unas fotitos Nosotros lo pensamos como un lugar de entretención Para enriquecer el espíritu Pero últimamente eso lo hemos usado para ver películas Y a mí me gustaría potenciarlo más Sí A mí, ¿sabes lo que me pareció? Me pareció que como que le faltaba chispa, no sé Yo creo que habría que meter un poco de plata para arreglar esa cuestión Ponerle más color, no sé Ponerle una mesa de billar, una mesa de ping-pong Un buen equipo de sonido Para que haya, no sé, un lugar ahí como para celebrar bautizos, matrimonios Sí, sí, eso sería súper bueno Sería demasiado bueno Yo lo pensaba esa sala de música Podría ser increíble, increíble Podríamos hacer talleres de música Podríamos hacer, no sé, recitales, cosas así Esa idea me gustó, fíjate Hazme un presupuesto a ver cuánto sale todo eso Y vemos ahí Ya, ya Muchas gracias, don Pedro De verdad se pasó Ojalá toda la gente fuera tan generosa como usted Sentir una canción De vaya ligera Funiculi Funicula ¿Tan contento que estás? Ardiente ¿Están cantando el funiculi, funicula? Claro que estoy contento ¿Sabes por qué? Porque por fin, después de tanto tiempo Conseguimos una persona que realmente vale la pena Que atiende bien Es la Argentina la que te tiene así, viejo fresco No, 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 no piense eso Yo podría ser su nono No tiene nada que ver A mí lo que me gusta de ella Que atiende con una alegría de vivir Entretenida, atenta Ya, ya, ya Y tiene una voz tan linda Sí, tampoco En la octava maravilla Tampoco No, no, no Ya ve como mujer no me gusta La encuentro más acotua Ya Pero es que atiende bien Sí, sí, lástima, lástima Que la encontramos tan tarde, ¿no? ¿Cómo así? Lo que pasa, pollino Es que De ahora nos vamos a tener que acostumbrar A vivir con tu jubilación, mamá ¿Por qué? Porque vamos a tener que cerrar el local Siempre la bujía tiene que estar bien colocada Cosa que cuando salga la chispa Es la empaquetadura, digamos Te esté afirmando lo que es la batería A veces está a 220 Como tiene una marca siempre negra No, Maximiliano, por favor Me vas a escuchar Ah, sí Perdona, perdona Dime nomás Mira, lo que pasa es que Bueno, me enteré Que mi hija no está embarazada de tu hijo Pero al parecer están Intimando Ah, claro Qué bonito, ¿no? Sí Y la juventud Es que la juventud de hoy Es tan osada Es tan libre, ¿no? ¿Pero tú estás de acuerdo? Pero por supuesto que sí Hay que ir de acuerdo a los tiempos, pues Viva la libertad Y la muerte Viva libre Pero esos son unos niños No puede ser Tú eres igual a tu padre y a tu hijo Tres generaciones de libertinos De generados Lanchos No estoy de acuerdo con ustedes Para nada Eso sí que no te lo acepto, Arnoldo Así que te voy a pedir que te retires inmediatamente Si quieres, lávate la cara Lávate las manos Y cuando te cambies el humor Y vuelvas Vuelve, por favor Está bien Me voy a ir de esta casa No quiero quedarme ni un momento más En este antro De la perdición ¡Permiso! Chao, consuegro ¡Eso sí que no! ¡Eso no me va a mentar! ¡Yo no voy a ser costado! ¿Qué te ha imaginado? ¡Eso sí que no! ¡Eso sí que no! ¡Eso sí que no! ¡Mi amor! ¡Ay, que eres lindo! ¡Qué bueno verte! ¡Toma, toma, toma! ¡Que no era necesario! ¡De verdad! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué buen gusto! ¿Y después lo vamos a tomar juntos solitos los dos? ¿Sí? ¿Para celebrar? Muchas gracias por hacerte cargo de todo, Sofía Por supuesto, no faltaba más, mi amor ¿Y? ¿Recibiste la noticia de Mauro? Sí Está todo listo para el divorcio, ya lo sé Bien Entonces quiero darle un beso a una mujer libre Oye, pero tenemos muchas cosas que preparar para el matrimonio De hecho, estaba pensando que yo no quiero que sea con mucha gente, de verdad Ah, no, pero yo sí, mi amor Sí, yo quiero mucha gente y yo quiero compartir esta alegría con el máximo de gente posible, mi amor Es el día, es el día más feliz de toda mi vida Yo sé, oye, espérate, cuéntame primero, ¿cómo estás Verónica? Ah, eh, bien Bien, bien, está mucho mejor ella, de hecho no necesita ser internada Si el único problema, mi amor, es que no tengo dónde dejarla ni con quién Entonces, ¿qué voy a tener que hacer? Contratar a una enfermera y ayudarla a empezar a vivir su nueva vida Bueno, pero eso es muy bueno para ella, ¿no? Sí Para ella, pero para mí no Que tú no entiendes, mi amor Verónica quiere empezar su nueva vida Pero quiere empezarla conmigo Es algo muy delicado, Josefina ¿Qué? ¿Pasó algo grave? No sé todavía Es acerca de Isabel ¿Sabías tú que ella está yendo al ginecólogo? Ah, sí, obvio Si yo a mi mamá le di el dato Es una ginecóloga súper buena O sea que lo sabías Sí, obvio, sí, es la misma que metiendo a mí ¿Tú vas al ginecólogo? Sí, ¿por qué? Es que tú estás poliando con mi hijo ¿Qué hiciste con esa foto? Ay, es que encontré una que me fascinó y la guardé en el celular Lo que más me gustó fue este texto Chilenito te complace en una noche Chilenito ardiente, llamame Pedro, qué guapo, oiga Yo no voy a caer en tus manos de víbora Si quiero una mesada, nomás Chuta, no sé Vieron como ganas de mandar la foto a la gente ¿Sabes una cosa? Mándala Chuta, la mandé Mire qué raro, me llegó una foto de Pedro cuando joven, disfrazado Eso no es Pedro disfrazado cuando joven, Arnold Ese es un photoshop Oye, ¿y por qué nos mandaron esto a nosotros? ¿Sabes qué, bebé? ¿En verdad? I don't know Es raro, a lo mejor significa algo Y yo lo voy a investigar Ah, no, no, no Quería, no pensé a hacerte el hit coach Como siempre, ¿eh? ¿El qué? El hit coach ese de la tele, el detective famoso ese Esto me lo mandaron por algo Y yo lo voy a averiguar Ya estoy instalada en el departamento nuevo Ay, es tan lindo Es tan lindo, Jorge, te juro Ya, ¿vas a venir a conocerlo en la tarde? Es que yo, yo ya lo conozco porque yo lo encontré Pero Jorge, ¿no lo has visto decorado? Es que está hermoso, te juro que es una cosa tan linda Hola Hola, ¿está Sofía? ¿Tú? Eres la única mujer en este mundo Que me quita la cómoda Que locura Mamita, ven, 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 ven No, no, no No, 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 no